Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Disculpad un poco por el desastre que tengo atrás, pero la vida. En el vídeo de hoy, como es para el título, vengo a traer mis rebajas. Prácticamente todo mi armario es de rebajas. No suelo comprar mucho en temporadas porque realmente necesite algo o me enamoro perdidamente y sé que no lo voy a llegar a conseguir en rebajas. Voy comprando muy salteadamente cada vez que voy, picando. Si me espero hasta que yo termine de comprar rebajas será... ¿Cuándo termino? ¿21 de agosto? Pues el 21 de agosto. Esta semana sí que he hecho dos visitas un poco más importantes. Tengo unas cuantas cosillas así que quiero compartirlas. ¡Empezamos! Si te gusta este maquillaje o concretamente la máscara de pestañas que llevo en la línea inferior, sígueme por mis otras redes. Atenta porque esta semana seguramente publique el contenido relacionado con ello. Voy a empezar por un producto que me he comprado para una fiesta que tengo de final de verano con mi empresa. Cada año hace unas finales de septiembre y tiene una temática en concreto. Y este año es bajo el mar. Así que yo me he obsesionado y ya tengo unas cuantas cosas en shame para pillarme, pero es cierto que otras que las he encontrado aquí en tiendas y me han llamado la atención de primera, pues me he hecho con ellas y ya estoy formando el look maripaz. Yo había visto unos zapatos que me habían llamado la atención en otras tiendas, pero es cierto que estos me gustan más y cuando los vi... Había varios modelos. Me los probé todos los que se podían probar. Me decidí también porque uno no había unidad que era plano y dije, bueno, pues ya está, pues este. La cuña. No me digáis que no es precioso. Hay otros en los que se veía súper chulo en plan sandalias, pero esta era muchísimo más cómoda, aunque es un poco alta, ¿vale? Pero bueno, tiene un poco de plataforma. No la voy a estrenar en la fiesta, sino que la voy a utilizar a lo largo del verano seguramente. Pero bueno, estaban a 15 euros de... Y si no recuerdo mal, era 30 euros su precio normal. Además estaba muy bien de rebaja porque había unas planas, pero estaban de rebaja de 15 a 10. Se estaba ahorrando mucho menos. Psicológicamente a mí eso sí, me impacta. Voy a continuar por cosas que podéis ver y una de mis mayores obsesiones en los últimos años que son los complementos. Pendientes. Esto me lo regaló Dani porque, bueno, en el tradivario es que la pared que tienen de complementos, que me lo llevaría todos. Al final tuve que hacer una criba y el problema que tuve es que había muchos pendientes blancos y yo no tengo pendientes blancos. Entonces me llamó la atención y Dani me regaló estos y me han encantado cuando me los he puesto. No descarto cogerme más porque tengo que devolver los vestidos que me pillé sin probármelo. Ya estaba en la cola para pagar y al final no me gustan, son muy apretados. Así que... Esto es que ya me he colocado. De 8 euros estaban a 4. Todo estaba a 4. Bueno, todo no. Siguiendo con el tema de la fiesta también vi este colgante que me encantó y de 10 estaba a 6 euros. Es que me parecía perfecto. Yo tenía uno en Shein ya asignado pero la verdad es que este queda más elegante y creo que lo puedo reutilizar después más. Había varios modelos con transparencias en los materiales. También me gustó mucho. Me llama la atención porque puedes combinarlo de forma muy fácil y es un toque original, distinto. De los que más le gustaron a Dani fueron estos, así que fueron los que me pillé. De 10 euros pues costaban 4. Lo que pasa es que tiene es la limitación de la plata. ¿Eso significa que voy a mirar otro transparente cuando vaya la próxima vez? Puede ser. Who knows. Hoy he vendido algo por Wallapoo y yo pienso inversión en complementos porque los utilizo tanto. Este conjunto que no puedo con mi vida. Había esto en pendiente también, ¿vale? Pero es que estos pendientes me enamoraron desde la primera vez que lo vi. Lo enseñaron varias personas por redes y es que me parecen... Es que no puedo. De 10 también a 4. Esto resuelve la duda, ¿eh? ¿Con el pelo roso te pones cosas rojas? Sí. Sobre todo si son tan adorables como esta. Aquí tenemos un colgante dorado que tiene las pelitas y el colgante transparente como tal. Y aquí blanco combinado de dorado. Son demasiado bonitos. Yo no soy de comprar muchos lefties, ¿vale? Pero Dani quería unas cuantas cosas. Entonces entramos y al final creo que es la tienda en la que más he comprado por ahora. Unos pantalones muy sueltecitos. Los que menos rebaja tenían, la verdad, porque de 10 euros estaban a 7. Pero sé que lo utilizo muchísimo porque tengo unos muy similares. Lo que pasa es que no tiene este cierre con cremallera y botón, sino que es elástico todo. Pero esta tela tan finita, tan gustosa, es que lo sé porque llevo años utilizando el otro vaquero que tengo de este estilo. Así que sé que va a ser un dinero muy, muy bien invertido. Yo tenía varios objetivos de estas rebajas. Faldas con transparencia en plan de encaje, pero transparente, cosa que no he localizado ninguna por ahora. Faldas de satén y pantalones holgados, sueltecillos. Que sé, me compré unos en Estradivario sin estar de rebaja una semana antes o cosas así. No sé si va a llegar a estar de rebaja o no. Y efectivamente no están de rebaja. Solo estaba un modelo que no he conseguido ver en tienda todavía y no iba a pedir solo por web un pantalón. Blazer pero sin mangas y chalequillo en plan jersey sin manga. Ambas cosas no las encontré todavía rebajas. Bueno, realmente en Estradivario cuando me compré el pantalón esas cosas estaban de descuento y también la pillé. Pero no, rebajará como un descuento ahí y solo eso. Versca, falda de satén midi bastante larga. De hecho ya depende de la altura de cada uno, pero a mí me queda bastante, bastante larguita. Y de 30 euros estaba a 16. Pues un 50% casi. La verdad es que la rebaja estaba bastante, bastante bien. Es una S, cosa que no me acordaba yo. Pensaba que me había cogido la M y la L, pero no, me cogí la S y la M y me queda mejor la S. Aquí hace unas arruguitas un poco que no me terminan de convencer 100%, pero mi idea con este tipo de falda es ponerme camisetas largas. Me gusta mucho ese estilo. Igual que la falda de encaje que estoy buscando es para ponerme camisetas anchas y largas porque son las que yo más uso. Yo todas las camisetas que me compro a día de hoy normalmente son la L o XL. No me gustan tan apretadas. Tengo, pero son dos estilos muy distintos. O es que lo es todo apretadito o es una camiseta gigante. Entonces va mucho, mucho, mucho con mi estilo. Y me la pillé en plata. ¿Por qué? Pues no lo sé María porque también estaba en beige y la quería en beige. Por tanto es uno de mis objetivos que posiblemente pille si paso por Ovesca y la veo de nuevo. Porque de las que me he estado probando y ya he probado unas cuantas distintas tiendas, es el modelo que más me gusta. Aunque 100% esas arruguitas no me molen, pero I like it. Volvemos a Lefty's y es que vi este vestido camisero y una tela muy finita. No es para nada un tejido rígido porque muchos vestidos vaqueros pues tienen ese, entre comillas, problema. Que yo no me siento tan cómoda. Y esto me lo probé tipo sobre camisa que me gusta mucho. Pues con esa falda quizás y un top que sea quizás así más apretado. O con un vestido. Yo llevaba allí vestido cuando me lo probé. Y me gustó bastante, pero aún así cerrado también me gusta. Me queda bien. En este caso es la talla M y de 20 estaba a 10, 50%. Otra prenda que no tenía para nada en el radar pero no me pude resistir fue esta camisa que de hecho todavía ni me he probado. De Lefty's también, también vaquera. 13 euros. 3. Ah, es de la colección de maternidad. A lo mejor no me está bien. Voy a probármela. La pillé cuando fui a devolver una de las prendas que al probármela no me había gustado. Y la vi. Estaba en XL, que la había bicheado antes pero no la había echado cuenta por la talla. Pero cuando la vi en M fue como, sí, pues esta sí. A ver es anchita, pero queda bien. Es cierto que tienes un montón de tela para embarazadas. Pero no sé, es que a mí me gusta mucho este rollo ancho para ponérmelo con partes de abajo que sean más estrechas. Lo último de Lefty's. Este vestido que me gustó bastante. No la tenía toda conmigo, pero cuando me lo probé sí que me convenció. Y bueno, es un vestido de canalé. Sí que es un poco más gordito. La talla L y de 16 estaba a 8. También el 50%. Y no tiene nada. Es beige. Pero con el pelo rosa, este año, en invierno, me he obsesionado con las prendas en beige. Me he comprado una blazer, me he comprado varios jerseys. De verdad, muy, 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 muy cómoda con este color a la hora de sentirme contenta y a gusto. Así que no lo dudé cuando vi que me cuadraba en cuanto estilo. Tiene como una franja por aquí y tiene apertura al final de la pierna. En mi caso, bastante larguito. Me he cogido la L porque es que ya digo que a mí estos vestidos no me gustan estrechos. Y de hecho, me pillé M y L en el Stray Bariu de 2 de manga corta para ponérmelo en verano. Y no me han gustado demasiado apretados. Hice ahí un pedido en Zara porque fuimos a la tienda y la cola era tan descomunal que cogí el QR que tenían las etiquetas de las prendas y me las compré por la web. De hecho, me dejé un top porque no estaba beige y creo que me arrepiento. Pero bueno, no pasa nada. Ahora os voy a enseñar las cosas que he pedido por la web que ya las he visto, no me las tengo que probar y sé que me las voy a quedar. Pero esto lo vi la semana pasada cuando fuimos por primera vez de rebaja. No me lo compré. Me flipó. Pero es que esto, el precio sigue siendo elevado. Había este y había uno de Zebra. En otra tienda, unos días después, volví a ver este y dije, mira, lo siento. De hecho, es que devolví un pedido que ahora os voy a contar en el que, bueno, pues devolví 100 euros. De 6 prendas me quedé con una. Entonces fue como, pues mira, esto me vuelve loca, me lo pruebo, me queda bien, me lo llevo. Una blazer que no tiene la manga larga, sino hasta mitad, pues estampado de leopardo. No creo que sea el estampado más bonito que he visto. Pues tiene que ir unas cosas naranjas un poco raras. Pero no sé, tío, es que me gustó muchísimo. Y ya la he utilizado, ya la he estrenado. De hecho, me di cuenta al ponérmela que tenía una de las costuras laterales interiores rota, descosida. Y la he cosido yo. Se coser, de algo me sirve. Y cuando le abrí los bolsillos, ambas se desgarraron también. También lo tuve que coser. Para costar 40 euros que costaba, la calidad de las costuras interiores es un poco rara. Yo lo compré por 27, ¿vale? Que es a lo que sigo viéndola. Y como ve la de la cebra, seguramente me la compraré también. Porque me ha encantado, yo soy mucho de blazer y sé que la voy a utilizar un montón. Y el pedido inicial que yo hice el día que abrieron las rebajas, me quitaron una de las cosas que quería. Y me pedí dos faldas de satén negro, tallas distintas. Una falda de encaje negro. Un vestido beige. Y esta falda, que es la única que me he quedado, en dos tallas. Esta falda también es una ya que costaba 26 euros. Era lo más caro que me había pillado en el pedido. Pero lo único que me convenció y es que me parece... ¡Tan bonita! Una de mis prendas favoritas de mi armario es otra falda que me compré en ese caso en H&M. No sé si la primera vez que se la vi fue a Dirty o no la pillé viéndola en tienda y después se la vi a Dirty. El caso es que me gasté de rebajas 30 euros en la falda. Pero es una de mis faldas favoritas. De hecho, no es ni mi talla. Era una XS o una S. Me quedaba un poco apretada. Pero me daba igual porque era preciosa. Y me siento tan bien cuando me la pongo que cuando vi esto, el día anterior, en plan, lo que se va a poner de rebaja. No dudé y la metí en el carrito. Es la talla M y D56. Estaba a 27. O sea, un 50%, ¿verdad? Estaba muy bien de primera. Me encanta. Me la pondría con algo blanco o seguramente con una camiseta más pegadita que sea rosa. Quizá la S también me habría estado bien. Pero bueno, me pillé M y L y desde luego la L me iba a quedar enorme. Por último, las tres cositas que me he pillado y me llega dentro de una semana. Por un lado, unos pendientes que te los voy a dejar por aquí. Que son como una concha. O sea, me parece 100% la sirenita. El colgante que tiene la mala Úrsula con la voz dentro. Exactamente igual. Por tanto, lo necesitaba para el festival. Son en plata, así que perfecto con el colgante que he pillado y los otros accesorios y demás. Por otra parte, un bolso que yo vi el año pasado. Me enamoré perdidamente. Se lo dije a Dani. El pobre se equivocó con otros que estábamos revisando para hacer un regalo. Y me pilló el otro. Le tengo al final mucho cariño porque se recorrió un montón de tiendas para encontrarse el otro bolso. Pero cuando yo lo vi en estas rebajas, primero lo vi hace una semana transparente. No me convencen a mí los bolsos transparentes. Entonces al final lo dejé. Y ayer en la tienda lo vi metálico, plata, que era el que yo conocía. Uf, me volví loca. Tampoco es un bolso que sea muy barato. Pero es que me encanta y llevo pues medio año soñando con ese bolso y acordándome de él. Y las dos veces que me lo encontró en tienda me ha ilusionado. ¿Qué pasaba? Que no tenía asa. Eso fue lo que me hizo decidirme por quitarme de la cola. Y que estaba disponible en web, pa'lante. No cabe el móvil. No es práctico en ese sentido. Pero me da igual. O sea, es un bolso maravilloso. Muy gracioso. Es como un globo de estrella. Y yo lo necesito. Y por último, un tercer bolso que llevo ya un tiempo obsesionada con bolsos así que sean alargados. Y ese color mostaza me pareció muy chulo. Que creo que les voy a dar bastante uso. Original. El precio no me parece que esté mal en cuanto a la rebaja que se ha hecho. Así de la nada. Yo no buscaba dos bolsos pero me conquistaron. Y creo que era una oportunidad guay. Iba a decir que no pensaba comprar más. Pero realmente tengo unas cuantas cosas todavía en la recámara. Si veo la camiseta para la falda básica. La falda de satén pero en beige. Alguna falda de encaje. O pantalones así sueltecillos. Que los voy utilizando. Y me voy haciendo de los que tenía antes. Porque ya me quedan más estrechos. Y complementos de extra y varios. 100% sé que alguno más va a caer. Pero bueno. Altamente posible que lo enseñe por mis redes. Y no haga otro vídeo para esto. Si te ha gustado el vídeo por favor regálame un me gusta. Deja por comentarios cuál es la prenda que más te ha gustado. O si tú has pillado alguna. Dímelo para que lo biche. Y suscríbete para no perderte más vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.